¿Qué tal? Buenas noches. De nuevo, después de repasar la actualidad de Noticias Comunidad Valenciana, comenzamos en Canal 7 Televalencia las tertulias de Agora. Lo hacemos con cuatro invitados de lujo, de excepción, para comentar los acontecimientos, la actualidad más rabiosa de esta jornada, 8 de enero. Evidentemente vamos a estar pendientes de esa última hora que nos llega desde París. Continúa el cerco a los dos terroristas en esa población francesa. Seguiremos de cerca esta información y la comentaremos también esta noche con nuestros invitados. Hoy recibimos en los estudios de Canal 7 Televalencia el presidente del Grupo Palma. Don Manuel Palma, buenas noches. Hola, ¿qué? Buenas noches. Y feliz año, bienvenido de nuevo. Igualmente. Mucho que comentar en los próximos minutos. Sí, sí, mucho. También esta noche está con nosotros el alcalde de Faura, Toni Gaspar. Buenas noches. Muy buenas noches y feliz año, aunque ya estamos casi a 10, pero todavía... No nos hayamos visto todavía. No nos hayamos visto. Venga, bienvenido también, señor Gaspar. Está con nosotros esta noche el presidente del sindicato CESIB, Daniel Matoses, amigo de esta casa y habitual de Ágora. Buenas noches. Muy buenas noches. Y bienvenido. Hablaremos de cómo se presenta también este 2015, señor Matoses. Buenas vibraciones. Yo sí, yo sí que tengo buenas vibraciones. Bienvenido también. Y nuestro cuarto invitado, abogado, nos gusta también tenerlo con nosotros con sus particulares reflexiones. Hablamos de Mariano Ayuso. Buenas noches. Muy buenas noches, Silvia. Y feliz año también. Igualmente. Comenzamos valorando ese atentado brutal que ocurría ayer en París. Los terroristas mataban a 12 personas bajo ese lema Alá. Es grande. Esa última hora que nos llega desde Francia. En las últimas horas se han detenido a siete personas relacionadas con el atentado, mientras continúa la búsqueda de los dos principales sospechosos a los que se está buscando en una localidad al norte del país. Nos gustaría tener las primeras impresiones de lo ocurrido, lo ocurrido ayer en París. Grave atentado, señor Palma. Pues un atentado de locos que hay que separarlo de lo que es una religión. Ahora también muchas veces parte de la culpa de lo que ocurre es de la propia religión. O sea, yo creo que el Islam es, igual que la religión católica, una religión muy respetable, que la practican muchos millones de habitantes muy respetables, pero deberían de ser bastante más duros con estos asesinos que utilizan la religión para cometer barbaries como esta, que no tienen ninguna justificación de ninguna manera. Por lo tanto, yo pediría a toda la gente que practica el Islam, tanto en España como en Francia, que se posicionen en contra y que digan que son unos asesinos. Igual que en su día, los vascos decían que la gente de Etan eran unos asesinos, porque no todo el País Vasco era ETA. Pues lo mismo, no toda la gente que practica el Islam son asesinos, pero sí que se tienen que posicionar en contra de los asesinos, porque será la manera de que esto algún día acabe. Preocupación a nivel internacional, alerta máxima también en España. Señor Gaspar, después debemos preocuparnos otra vez por todo. La globalización nos lleva a estas cosas. Esto podía pasar hace 100 años y no nos hubiéramos enterado. Ahora nos enteramos de lo que pasa en París, de lo que pasa muy cerca. La globalización lleva a esta preocupación. Yo, de todas maneras, insisto, esto ha sido brutal, como es siempre brutal todo aquello que se hace en nombre de Alá, de Dios, de la patria, todo lo que nos hace en nombre de las personas y, además, las mata a las personas, no tiene cabida y es irracional. Pero también las reacciones, algunas reacciones son irracionales, ¿no? Asociarlo al mundo musulmán, asociarlo a los árabes en los países de Europa. Cuando todo esto no es solamente eso, asociarlo a ellos, igual que antes en el País Vasco parece que todos los vascos eran terroristas, ¿no? Esto hay también que diferenciarlo y hay que ponerle coto, porque si no, no podremos entender exactamente lo que pasa. Y la cuestión es que en este país hay 70 personas localizadas, españoles, ni musulmanes, ni árabes, ni tal, españoles que están en Siria con el Estado Islámico formándose para cometer atentados. Entonces, habrá que ver más allá, no quedarnos solamente en la superficie. Interesante lo que plantea el alcalde en este sentido, señor Matoses. Hoy precisamente el presidente del Gobierno ha asegurado que no ve riesgo de islamofobia en España tras este atentado. ¿Está de acuerdo con que no puede haber este riesgo o sí? Yo no quisiera que hubiera riesgo de islamofobia, pero yo no coincido con el presidente del Gobierno porque él qué datos tiene para hacer esa afirmación. O sea, ¿eso se puede producir o no se puede producir? Yo no quisiera que se produjera. Desde luego, los fanatismos son todos... Son todos rechazables, pero los fanatismos religiosos y nacionalistas yo creo que son los más peligrosos. Porque la gente por no comer no mata, roba. Pero por alá y por la patria y por Cataluña y por Serbia matan. Por Cataluña, de momento, no hemos llegado a ese nivel. En Cataluña. No, no, yo he puesto un ejemplo, no porque se haya llegado a ese nivel, pero creo recordar que Terra Libre algún atentado también cometió. Pero no lo decía porque se haya producido en estos momentos, sino porque el tema nacionalista en Cataluña está muy candente, lo mismo que lo ha estado en el País Vasco. Aquí, en la Comunidad Valenciana, también no estuvo en su día, también no estuvo. Aunque tampoco hubo atentados, pero sí que hubo movimiento. Se lo decía por la comparación, ¿no? Lo das Maulets. Sí, sí, sí. Y en cualquier caso, la reflexión que yo me hago es que la libertad que cuesta mucho de conseguir y el Estado de Derecho que también cuesta mucho de conseguir y que afortunadamente nosotros disfrutamos, pues utilizando esa libertad que da un Estado de Derecho, los que no creen en ella, pues se aprovechan para acabar con en ella. Y preocuparnos, pues no sé si hay que preocuparse, pero en todo caso ocuparse desde luego. De la situación en estos momentos, no por esa alarma generada, señor. Bueno, hombre, lo que pasa es que el problema del terrorismo islámico se enmarca en un concepto muy distinto de otras fórmulas de terrorismo, ¿no? El terrorismo que decía Daniel, nacionalista, etcétera. Efectivamente, cualquier tipo de terrorismo, de violencia étnica, nacionalista, etcétera, bueno, pues tiene mucha, produce una gran preocupación, ¿no? Los terribles sucesos de hace, de los últimos 15 años, bueno, ya terminados, pero bueno, que llegó a ser terrible, ¿no? Con asesinatos, más genocidios en la antigua Yugoslavia, ¿no? El enfrentamiento entre las comunidades Bosnia, Serbia y Croata, ¿no? Básicamente, lo que pondría a ser entre católicos musulmanes y ortodoxos, ¿no? Ortodoxos comunistas, básicamente, los serbios. Bueno, pues produjo auténticas masacres, ¿no? Que ahora el Tribunal Penal Internacional ha reconocido, etcétera. El problema es que el perfil del terrorismo islámico, como de la violencia islámica, que ahora mismo ocurre en esa zona que se ha autoproclamado un califato, ¿eh? La zona de Irak, parte de Siria, parte de Irak, intentan extenderlo a la zona sur de, a la zona sur de Turquía, la parte del Kurdistán, es que el nuevo califato es un retorno a unas fórmulas jurídico-políticas que creíamos desaparecidas desde la época de las cruzadas. Es decir, es una visión mesiánica de la existencia que lleva a una violencia extrema como no se había conocido prácticamente desde la Segunda Guerra Mundial. Con esos hechos puntuales, quizá, de la guerra entre serbios, bosnios y croatas. Y lo que decía el señor Matoses, debemos ocuparnos, ¿no? Más que preocuparnos por lo creado en las últimas horas. Mira, a mí me gusta cuando tú vas a un país y tienes que integrarte en sus culturas. O sea, por ejemplo, no puede ir una mujer en un país islámico y entrar en una mezquita con falda. Se tiene que cubrir. Y bueno, y tú acatas sus costumbres y su cultura. Yo creo que también nosotros tenemos que exigir que cuando vienen a España acaten nuestra cultura, respetando su religión y respetando sus creencias. Pero que acaten nuestra cultura y que se integren. Y que si ocurre una cosa de estas, ellos, desde su púlpito, también condenen estos atentados. Y que sean los más enérgicos. Y que además no solamente los condenen, sino que colaboren con la justicia para cada vez que haya alguien que crean que puede ser un terrorista que se va a, que se está preparando pues para irse a la mejor a Irak o tal, que ellos sean los primeros que lo denuncien. Creo que sería bueno también para ellos. Porque si no, podemos llegar a eso. A que el país llegue a un momento en que rechace a los islamistas. Cuando ya digo, esto es una minoría muy pequeña las que son asesinos. El resto son personas normales que practican una religión muy respetable, como puede hacer la religión católica. Pero puede llegar a eso. A que haya, en Alemania ya está ocurriendo, que están saliendo la gente a la calle con manifestaciones. Están pidiendo que se les expulse del país. O sea, están llegando a una situación... No perdamos de vista. No perdamos de vista que decimos que vienen de fuera y deben de acoplarse a nuestra cultura o deben de respetar nuestra cultura. Respetar. Eso fue una parte de la convivencia, ¿no? Al final, si tú bajas también a un país de este tipo, también lo que intentas es integrarte. Y integrarte es al final compartir, respetar sus creencias y sus costumbres. Porque al final son costumbres que nos diferencian. Pero no hay que olvidar que, por ejemplo, los dos supuestos asesinos, en el caso francés, en el caso de ayer del atentado de París, pues son franceses. Estos dos chicos que están en pantalla son franceses. Pero tienen una religión. Pero educados en el sistema francés. Que visten como los franceses. Que han estado imbuidos de la cultura francesa. Algo tendremos que hacernos ver también cuando se produce esto. Porque, quiero decir, esto hay que analizarlo. Es decir, todo el Estado, toda la República, además sabéis que los franceses son laicos, tienen un respeto considerable por la República y los valores republicanos, estos los verías por la calle y son fruto de eso. Porque tienen 20 años, 20, de 20 a 30 años. Y, en cambio, han preferido directamente tomar las tesis de los... Aquello no es una religión. Aquello están locos. Porque cuando uno resulta que lo pone todo por encima de la vida humana, está loco. Totalmente. Es decir, que podrán... Pero eso es locura. Se van allí, igual con los españoles. Españoles que han ido a institutos nuestros, que han ido a colegios de primaria, que se van allí, con 20 años, a entrenarse militarmente para luchar con el Estado Islámico. Ahí es mi reflexión primera. Algo habrá que ver... Que está pasando en la sociedad, ¿no? Algo está pasando más allá de lo que vemos. Y, desde luego, si nos quedemos quedando en la corteza, nos quedamos. Pero tenemos que ir a la profundidad de todo esto. Sí, Mariano. Claro. Hombre, es que lo que sucede es... Vamos a ver. No solo estos dos señores, bueno, estos dos asesinos de París de ahora, sino en las famosas ejecuciones públicas y filmadas que han ocurrido en el Estado Islámico, en el que se ha degollado a periodistas, cooperadores, etcétera, a cuchillo, lo que más ha sorprendido es que los ejecutores, es decir, los que cogían el cuchillo y degollaban lentamente al occidental, eran occidentales de familias étnicamente, digamos, blancas, blancas europeas, que se habían formado incluso en la religión católica o en la protestante, porque habían nacido en el seno de familias de raigambre, pues una familia británica, normal, anglicana, había ido a su colegio recibiendo una educación cristiana, etcétera, y luego, en su madurez o en su juventud, etcétera, se han convertido al islam y se han convertido a la rama más fanática del islam. El más radical, ¿no? Donde yo voy es que estos son locos, si es que el problema es que son locos. Y hay locos que se infiltran con los hooligans en el fútbol, hay otros locos que se infiltran en las manifestaciones. Por eso echárselo todo al islam no es justo. Son locos que se han infiltrado dentro de una religión, por eso digo que tienen que ser la propia religión la que colabore para identificar a estas personas, ayudar a la policía a identificarlas y a meterlas en la cárcel. Y debe ser la propia religión, que cuando vean cosas raras… Es un movimiento mesiánico, el califato, o sea, han promovido, no están promoviendo un nacionalismo que quiera quedarse aislado, por ejemplo, los kurdos, que reclaman una nación kurda y en nombre de la nación kurda han cometido atentados y son accidentalmente de religión islámica. Ahí sí que no tiene nada que ver la religión islámica que practican mayoritariamente los kurdos, aunque también hay kurdos cristianos, con su sentimiento nacional y su reclamación justa o parece que aparentemente justa, de constituir una nación kurda que abarcaría la parte sureste de Turquía, el norte de Irak, el norte de Siria, etc. Pero bueno, eso es una reivindicación como la que pueden tener, por ejemplo, los pancatalanistas… Y tampoco ayuda mucho para erradicar esas locuras que además tienen, mesiánicas, que tienen su origen en condiciones diarias, tampoco ayuda mucho que en esa zona, pues vayamos los occidentales, sobre todo los americanos, vayan allí, expolien lo que tengan que expoliar y lancen lo que tengan que lanzar. Señor Matos, reflexión y pasamos de tema porque se nos va la tertulia. Yo es que escucho lo de locos y parece que como lo de locos quisiera decir que son tres o cuatro. Y hay que tener en cuenta que en estos momentos hay una guerra abierta en muchos frentes, en Afganistán, en Siria, en Irak, el Estado Islámico no se conforma, como decía Mariano, con un ámbito territorial determinado. No, quieren conquistar el mundo, son los sucesores de Hitler. Entonces creo que sí que es para ocuparse seriamente del tema. Tienen una ambición de gobierno mundial. Y a lo mejor pues hacer autocrítica de las actuaciones que han llevado a cabo los occidentales. Y de momento está claro que para proteger nuestras libertades y tal, pues está pasando lo que está pasando, se tiene que poner alerta, porque queremos seguir con nuestras libertades y con nuestras comodidades. Pero no son cuatro locos, no son cuatro locos de la comunidad. No, cuatro no, pero con el global de la humanidad, cuatro. No, no, muchos, muchos. Aspiran a ser muchos, pero aspiran a controlar una persona. A que dirá que de Goya, de Goya, es que ya directamente… Tienes Afganistán, Pakistán, Irán, Irak, algo de Turquía, bueno, y los lobos solitarios que hay en todo el mundo. Seguiremos con detalle desde la redacción de Noticias Comunitario Valenciano en los últimos acontecimientos en torno al atentado de París. Cambiamos de asunto, queremos hablar en este inicio de año de economía y de expectativas de lo que piensan nuestros cuatro contertulios, de cómo se presenta este 2015. Cómo ha sido la campaña de Navidad, datos que parece que han sido positivos, el dato del paro que conocíamos sobre el 2014, 36.196 personas encontraron un puesto de trabajo. ¿Podemos ser ya positivos o todavía no? Señor Palma, ¿en qué punto estamos? Positivos, por supuesto, y por una razón hemos tocado fondos, o sea, llegó un momento en que no se veía el fondo, cada año era peor que el anterior, cada año era peor. Se tomaron una serie de medidas en este país, que yo creo que se han demostrado que eran buenas, una de ellas fue evitar el rescate, que todos los grupos políticos estaban pidiendo que el gobierno pidiera el rescate. Esto es como cuando una empresa da suspensión de pagos, automáticamente entra en una espiral que muy pocas son capaces de salvar la suspensión de pagos. España hizo muy bien en no pedir el rescate, tomaron una serie de medidas, se tocó fondo y empezamos a salir. Ahora, ¿que la recuperación ha llegado a los ciudadanos? No, no ha llegado. O sea, hay casi cinco, cuatro millones y medio de parados que necesitan trabajo. Ahora, hemos tocado fondos y esto empieza a ir hacia arriba. Esto yo creo que es muy buena noticia. O sea, ya no estamos, en la situación que estábamos hace unos años, estamos con un petróleo bajando, con una prima de riesgo y unos intereses como, bueno, yo creo que no habíamos visto en los 20 últimos años. Hay dinero de nuevo en el mercado para poder pedir créditos a la empresa y montar empresas. Hay muchos emprendedores que se están empezando a lanzar a la arena y montando cosas. Por lo tanto, yo creo que es para ser optimistas. Datos positivos en este sentido, pero todavía no podemos hablar de recuperación. Peor ya ha pasado. Ahora, dice, esto es cuando nace un niño. Dice, es que hasta que no pase el niño y tenga 18 años, no le podemos pedir. Pero si no nacen niños, lo que está claro es que el futuro es muy negro. Ahora están naciendo muchas empresas que tardarán años en consolidarse, pero están naciendo. Entonces, yo creo que es una buena noticia. Alcalde de Faura, ¿lo ve con los mismos ojos, el mismo planteamiento que el señor Palma? Vamos a ver. Yo lo veo con matices. A ver. Matices. De este último periodo, de estos últimos días, cuando han salido las cifras del paro, porque ya las cifras, tantos parados menos, ahora somos menos, esto va mejorando. Yo lo veo un poco con distancia. Como siempre lo he visto, hasta cuando crecían. Porque yo entiendo que esas cifras son personas. Y justamente esas personas, muchísimas, están pasándolo fatal. Fatal. Y no ven la recuperación por ninguna sitio. Es verdad que hay datos. Si cogemos la hoja de Excel de datos, algunos datos apuntan. Pues sí, como ha dicho Manolo, apuntan de que algo repunta o de que algo cambia. Algo está cambiando. Lo del fondo, yo no me atrevería a decir si fondo y tal, porque conforme tenemos nuestra economía europea, yo no mentaría la palabra fondo. No sea que esto es como hay un fondo, hayamos tocado este fondo y hay otro fondo. No lo mentaría. Pero sí que es verdad que depende de qué cifra cojas. Porque, por ejemplo, la cifra de empleo sí que parece que están mejores cifras, pero cuando ves la de las horas trabajadas, son las mismas que hace 5, 6 años o 7. Cuando ves la cobertura de la gente que está parada, estamos en cifras hace 10 años. Entonces, estamos en un mejor relativo. Y, sobre todo, hay que empezar a concienciar a la gente de que ese mejor relativo, no lo duda nadie, de que esto se mueve, ¿vale? Pero habrá que concienciar a la gente de que no vamos al punto donde partimos. Donde estábamos. Porque el punto donde partimos, seguramente, ya no lo veremos. No lo veremos, pero la gente... Entonces, hay que hablar de verdad y, sobre todo, no ser... Mira, hay una cosa... Yo veo que los gobiernos, enseguida, cuando se crea empleo... A mí me da mucho miedo los salvapatrias, como nos está pasando con los de Podemos. Me da mucho miedo cuando dicen, y hay que aumentar las ayudas sociales, y hay que aumentar, y hay que aumentar muy bien. Todo eso es déficit. ¿Quién te va a dar dinero? Si, por otro lado, dices que la deuda es ilegítima y no la vas a pagar. En el momento que tú dejes de pagar, este país va a la quiebra. O sea, en estos momentos hay dinero porque somos solventes y porque... No somos solventes. Yo hablaba de las cifras, que se pueden coger muchas cifras y se pueden sacar conclusiones. La conclusión es que el mismo rey, en su mensaje de Navidad, cuando dijo esto va tal, pero lo dijo... Sí, pero mira... Pero esto no está todavía donde está. En Grecia, en Grecia, el dinero está al 10% y no te lo dan. En España se puede conseguir dinero al 2 y al 3%. Eso hace que los emprendedores que quieran montar un proyecto puedan montar empresas. Por eso digo, ahora... En teoría, mano. De ese momento, hasta que eso llegue a la sociedad... Aún queda mucho por recorrer. En teoría, porque luego yo conozco amigos míos, autónomos y empresarios, que eso no es exactamente así. Desde el punto de vista del sindicato, ¿cómo se ven estos datos del paro? Bueno, respecto a lo que decía Toni, depende de dónde sitúes el punto de partida. Si el punto de partida lo sitúas en el año 2004 y 2005, desde luego tardaremos un poco en estar en esa situación. Si lo sitúas en el año 2010 o 2011, pues ya estamos muchísimo mejor. Evidentemente, el 2014, yo creo que para el empleo, si lo comparamos con el año 2009, 2010 y 2011, ha sido extraordinario. Porque en esos años se destruían más de 100.000 puestos de trabajo todos los meses. Y de destruir 100.000 puestos de trabajo mensuales a crear aproximadamente unos 20.000 o 25.000 mensuales durante un año seguido, pues yo creo que es un tema importante. Después, en el año 2010 y 2011, perdón, estábamos en recesión y ahora estamos creciendo más que ningún país europeo. Bueno, pues, no es la panacea, no estamos como estábamos en el 2005, evidentemente, pero yo creo, creo que hay motivos para ser optimistas en cuanto a que esa confianza que se va recuperando y que se va viendo en el consumo, tendrá un efecto multiplicador y creo, además, que como no hay ningún sector productivo capaz de absorber la mano de obra que precisa este país en estos momentos, el turismo yo creo que ya no da más de sí o puede dar muy poco más de sí, que da muchísimo, da muchísimo, pero yo creo que eso lo que ha tocado es techo seguramente o está a punto de tocarlo. Creo que hasta que de una manera razonable la construcción residencial no se reactive, no se absorberá de una manera significativa, no los casi 5 millones de parados que hay, sino los 3 millones que se precisa absorber para estar en una situación razonable de un 8 o un 9% de parado. Mariano, ¿cómo se ven? ¿Moderadamente optimistas podemos ser? Bueno, yo creo optimista, bueno, sí, en cierto sentido sí. En aspectos cuantitativos el optimismo es evidente. Es decir, hay cifras, son datos, como los que ponía Manolo, Daniel, etcétera, que son mejores la situación. Otra cosa es la calidad, porque una cosa es que crezca el empleo y otra cosa es la calidad de desempleo. Es decir, las condiciones de trabajo de esos empleos que se están creando. Entonces se está creando también mucho puesto de trabajo, pero mucho puesto de trabajo en precario. Minijobs, media jornada. Minijobs, media jornada. Las condiciones de los trabajadores no son las de hace 50 años. Hace 50 años un trabajador tenía, no ya digo hace 20, tenía muchas mejores condiciones laborales, mucha más seguridad y estabilidad y protección social y protección legal. Caray, hasta 50 años. En la época de Franco también, con la ley de relaciones laborales. Pero sí que es verdad, María, sí que esa calidad, realmente nos habíamos acostumbrado a la cantidad de la calidad y esa calidad es lo que va a costar muchísimo. Pero si no hay empleo no puede haber calidad en el mercado. Sí, pero pasa igual que el dinero que el préstamo que el crédito. Tiene que haber empleo para que haya calidad, no hay que exigir que el crédito no es de calidad. Es que yo hay una cosa que me hace, o sea, que quiero un poco dejar. Cuando hay calidad en el empleo, cuando hay calidad en las empresas. Si las empresas es las que más han sufrido en esta crisis. Es que más de la mitad de las empresas de este país han quebrado. No, perdona, perdona. El crédito no es de calidad. No, pero entiéndeme. Más de la mitad de las empresas o han quebrado, o han cerrado, o han perdido hasta la camisa. Quiero decir, cuando la empresa va mal, al final esto arrastra todo lo demás. Lo que quiero decir es que si tenemos empresas sólidas, tendremos trabajo sólido. Hemos pasado un tsunami y ahora parece que empieza la recuperación. Esa recuperación se trasladará al empleo sin ninguna duda, pero por una razón. Y todos lo deseamos. Cuando más rápido mejor. Es la ley de la oferta y la demanda. Si una empresa va bien, quiere que sus trabajadores continúen para seguir yendo bien. Por lo tanto, les va a garantizar un sueldo razonable y les va a garantizar una seguridad. Porque si no, la empresa es la primera que cierra. Tenemos un ejemplo que ratifica lo que está diciendo Manolo. Una empresa de calidad, por ejemplo, Mercadona. Pues tiene a todos sus trabajadores fijos, con unas condiciones laborales muy buenas para tal y como está el panorama laboral español. Con Zoom, por ejemplo, que es la competencia, pues exactamente igual. Que además tiene un sistema cooperativo que funciona muy bien. Que yo creo que es donde también habrá que incidir mucho más. En buscar nuevas fórmulas. En la economía social, sociedades cánimas laborales, cooperativas, para que el trabajador se sienta más implicado en la empresa. Eso yo creo que va a ser muy bueno. Y, por ejemplo, la Ford también tiene caridad en el empleo porque también tiene caridad en la empresa. Son empresas... Sí, pero aparte de... Como hablamos de cifras globales y creo que el debate salía sobre la cifra global. Sí que es verdad que se reconocen esas... Y ojalá fueran más. Pero también hay que meter tranquilidad con esta cuestión. Porque es muy fácil jugar con esto. Sobre todo los que tenemos responsabilidades públicas. Enseguida lanzamos las campanas al vuelo y enseguida... Mira, 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 ya hemos creado... Yo creo que hay que ser más relajados con todo esto porque hay muchísima gente pasándolo mal. Y también aprender, aprender, cuando estemos donde... Ojalá estemos que no haya ningún parado. No será responsabilidad ni será mérito de ningún gobierno. Será el mérito de la sociedad, de todos, de los empresarios, de los trabajadores, del gobierno, de todos. Hemos estado en situación de pleno empleo en la provincia de Castellón en el año 2005 y 2004. No había parado. Hay un tema que lo he dicho montones de veces y creo que le faltó a la reforma laboral. La reforma laboral, que está muy bien y yo creo que ha sido muy buena para la competitividad de este país, le faltó una cosa y es que una parte de los beneficios de la empresa se repartan entre los trabajadores, como hace Mercadona. Y eso hace que si la empresa va mal, todos ganan menos y si la empresa va bien, todos ganan más. Es una manera de comprometer en la productividad y a los trabajadores dentro de la empresa. Y eso le ha faltado a la reforma laboral. Si la empresa va mal, es lógico que una empresa tenga que reducir personal, porque si no termina yéndose, y lo hemos visto, la empresa que no ha podido reducir personal, ha cerrado, ha bajado la presión y se han ido todos a la calle. Y posiblemente una empresa que tenía 100, la dejas con 50 y hubiera sobrevivido, y ahora volvería a tener otra vez 100, pero al morir ya no hay ninguna posibilidad. Vamos a ver, eso que en teoría puede estar muy bien, luego cuando lo vemos en la práctica no es así. Sabes que hay muchísima gente, muchísimas empresas que está aguantando, cobrando 400 euros, haciendo 8 horas o las horas que haga falta hacer, porque le hace falta el dinero. Y entonces también eso sería la situación idílica de que todo el mundo entendiera de que somos una colectividad y vamos todos adelante en el mismo camino. Pero es que lamentablemente tiene que haber leyes, porque hay empresarios, igual que pueden haber trabajadores, pero en este caso hay empresarios, pues que directamente con la excusa de la crisis, se han aprovechado en este sentido. Se han aprovechado en todas las medidas. Y por lo tanto la ley no está bien hecha cuando ha servido para que algunos se aprovechen. Porque luego una cosa es la aplicación de la ley y la aplicación que se ha hecho a los trabajadores, y otra cosa es cuando hablas con el trabajador. Lo que está cobrando, lo que cobra en B y las mil historias que el día a día está lleno, porque todos tenemos gente por la calle que está llena. Algo que ha creado la crisis. Es cierto esto, Mariano, ¿no? El empresario un poco se ha aprovechado de la situación. Ha bajado la calidad en el empleo. O sea, no solamente ha bajado el empleo, ahora se recupera el empleo, pero lo que no se está recuperando es la calidad del empleo. La precariedad laboral es tremenda. La pérdida de derechos sustantivos y cualitativos de los trabajadores es evidente, pero es que también pasa en otras áreas. Se aprecia recuperación. Por ejemplo, en el crédito se apuntaba. Bueno, es que el aumento del crédito al consumo, que básicamente es lo que se ha potenciado y lo que se está produciendo y lo que ha producido un 3% de más gasto o un 18% en el incremento de la venta de automóviles. Felicidades a los vendedores de automóviles. Pero es que esto ha sido a costa de un crédito de baja calidad. Es decir, han florecido los prestamistas. Se ha bajado mucho el rigor en el control oficial del crédito. Ahora mismo hay una cantidad que no son préstamos, que no son préstamos al consumo, que no son otorgados por entidades bancarias solventes que cumplen la legalidad, etc., sino por casas de préstamos de prestamistas, usureros, encubiertos. Y ya lo sabemos todos. Los intereses a los que se puede ver sometido una familia, que pensando en que su trabajo temporal, etc., le va a permitir un repunte en su consumo, acude a estas casas de préstamos que se anuncian en televisión, etc. Con las grandes consecuencias que luego trae. Con unas consecuencias funestas. Quizá haya también que volver, como apuntaba Daniel, no solamente al cooperativismo en la producción de bienes y servicios para dar al mercado, formar a fórmulas cooperativas, sino al cooperativismo de crédito. O sea, la reforma bancaria que ha experimentado España ha sido terrible. ¿Por qué? Porque probablemente por culpa de los políticos, etc., las cajas se han politizado, pero las cajas de ahorros, en Alemania, en todas partes, funcionan perfectamente. Y las cajas de ahorros tenían un sentido social evidente. Y las secciones de crédito... Aquí lo perdieron un día cuando se pusieron a hacer pirámides. Cuando se pusieron a hacer pirámides se perdió. Pero las secciones de crédito de las cooperativas, por ejemplo, cumplieron una función de crédito y de crédito al consumo muy importante. Eso hay que recuperarlo. Bueno, recta final de Ágora, hoy en Canal 7 Televalencia, y queremos también abordar con nuestros invitados hoy el panorama político que tenemos en estos momentos, en este arranque de año 2015. Tenemos ya candidatos a las elecciones autonómicas por el Partido Socialista Chimo Puig, se sabe ya qué compromiso será Mónica Oltra e Ignacio Blanco, de Esquerra Unida, de las principales formaciones que tienen ahora mismo representación en la Cámara, en el Parlamento Valenciano. Y seguimos con la incógnita del candidato del Partido Popular. Señor Palma, ¿cómo se ve todo esto? Alberto Fabra espera con mucha tranquilidad, ha afirmado en los últimos días, ser nombrado candidato por su partido. Por suerte o desgracia, no sé si suerte o desgracia, tenemos un presidente gallego. Y con un presidente gallego, pues nunca sabes si va o viene. Yo entiendo y creo que lo razonable, a estas alturas y a cuatro meses de las elecciones, no puedes cambiar el candidato. O sea, lo lógico es que sea Alberto Fabra, que además yo creo que se ha comido un marrón muy grande, que ha hecho el trabajo sucio de esta comunidad, porque es el que ha tenido que hacer los ajustes y ha tenido que bailar con la fea, como se suele decir. Y de verdad que han hecho un trabajo bueno, a pesar de que no sea lo mejor, porque claro, lo mejor es cuando tú empiezas a gastar y gastar sin medida, pero cuando te encuentras con la caja vacía, con las cajas que han quebrado, con que no te dan financiación, con que tienes que recurrir al gobierno, con que tienes un gasto muy superior a los ingresos que tienes. Esto cuadrarlo es muy complicado y eso es lo que él se ha comido. Pero es cierto, señor Palma, que hay miembros del Partido Popular que no ven con buenos ojos que sea Alberto Fabra de nuevo candidato. Bueno, mira... ¿Unos cuantos? ¿Unos cuantos? Pero también hay muchos que en el partido en Compromís no ven bien que sea Mónica Oltra y hay muchos que en el Partido Socialista no ven bien que sea Chimo Pustos. Quieren que sea Tony Gaspar. Pero que esto es normal. Pero hay una diferencia significativa. No, 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 no. Es que esto es normal. O sea, que todo el mundo quiera el mismo candidato. No, pero por una razón. Porque si es el candidato que es mi amigo, a mí me va a poner la lista y si no es mi amigo no me va a poner. Ah, si todo viene por esto. Por poder. No hay otra cosa que es la lucha de poder. A ver, decía... Pero yo creo que mi opinión es que no se debe de cambiar al candidato, que sería una locura y una temeridad. No se debe, pero cree que... No, yo creo que no lo van a cambiar. Y lo que están saliendo de Rita Barbera, yo creo que Rita Barbera es muy buena candidata para el ayuntamiento y Alberto Fabra es muy buen candidato para la generalitat. Y que será el presidente de gobierno gallego quien decida en última instancia. Bueno, a ver, alcalde decía que no está de acuerdo. No es lo mismo, ¿por qué? Porque en los procesos, hay un proceso de selección de los candidatos, mi partido lo hizo, en el Más Participener, se selecciona un candidato y es el candidato que es. Y puedes tener más afinidad o menos afinidad, pero es el candidato. El Partido Popular es otra historia, es que estamos a cuatro meses de las elecciones y todavía el dedazo no ha dicho quién es el dedazo, porque el Partido Popular no han establecido un mecanismo que no sea que alguien, no sé qué dedo, diga quién es el candidato. Con el agravante de que el susodicho es presidente de la Generalitat. No es un candidato, un aspirante, es presidente. El Partido Popular, que siempre lo ha controlado muy bien todo esto, cada uno tiene su criterio, lo ha controlado muy bien los tiempos, en este momento, pues no sabemos dónde están esos tiempos. Y desde luego, ahora, me parece que ha sido noticia también de hoy, que el presidente de la Diputación de Castellón, y secretario, bueno, y presidente de los populares de Castellón, dice que va a hacer una especie de primarias para decir también a los candidatos, algo que ha sorprendido también. Yo creo que flaco favor le hace a ningún candidato que es presidente de la Generalitat, que en su partido estén todos los días dando la noticia de si será o no será. Estos tiempos no benefician, señor Matoses, ¿no? Estos tiempos que se hacen tan largos para decidir quién será el candidato. Es decir, si va a serlo, dilo ya, ¿no? Sí, yo creo que no es bueno, no es bueno para el Partido Popular, no es bueno para los valencianos, no es bueno para nadie, esa incertidumbre que se está produciendo con respecto a quién va a ser el candidato. También está ocurriendo en la Comunidad de Madrid, no olvidemos. No, ocurre en toda España porque no se han designado los candidatos en toda España. Yo lo que quería apuntar es que yo soy partidario de primarias, de que no elija al dedazo, sino que elijan los militantes como mínimo, los afiliados. Desde luego en el PSOE no es el mejor ejemplo porque yo recuerdo que las primeras primarias que celebró el candidato no fue el que ganó las primarias, las ganó Borrell y el candidato fue el del aparato del partido que era Almunia. Eso hay que experimentarlo. Esa fue la primera experiencia de primarias que fue nefasta porque no sirvió para nada. Sirvió para que el dedazo funcionara a pesar del pronunciamiento de la militancia. Aquello fue todavía peor. Y yo coincido también en eso con Manolo en cuanto a que el presidente Fabra se ha comido un marrón de mucho cuidado porque ha tenido que decir bueno, ha tenido que dar la cara respecto a la corrupción, respecto al despilfarro, respecto a todo lo que se achaca a otros gobiernos que como eran de su propio partido pues no ha podido censurar. Mariano, usted decía que cuando hablaba el señor Palma y decíamos pero hay miembros del propio partido que no quieren que sea de nuevo candidato, ahí está la clave, decía Mariano. Claro, yo lo que veo, el problema es, no es que no haya todavía candidato porque no hay candidato en ninguna comunidad autónoma. Es decir, Genova todavía no se ha pronunciado el Comité Nacional sobre quién va a ser el candidato en Castilla y León, en Galicia. Pero donde todos los días salen prensas de aquí. Pero donde hay problemas, hay dos comunidades. No, en Madrid también sale todos los días en Madrid. La incertidumbre. En Madrid también sale en Madrid, por supuesto, porque además es una situación más complicada todavía porque ha estallado el caso este famoso de Granados, etcétera, todo el... No me acuerdo, es que no me acuerdo cómo se llama, la operación policial. La operación púnica. La operación púnica, que había una corrupción tremenda en algunos altos escalones del partido en Madrid, pero al final, quienes salimos más perjudicados somos la comunidad valenciana. ¿Por qué? Hombre, porque aquí no es que no se haya, por ejemplo, Luisa Fernanda Rudí o Feijó, etcétera. Bueno, no están designados, pero bueno, tampoco hay una contestación interna. Aquí no es que haya contestaciones, aquí es que hay una situación francamente incómoda. Es decir, el presidente de la Generalitat no está seguro de qué apoyos tiene. Los varones territoriales exigen sus cuotas de poder. Incluso hay partes o territorios de la comunidad, como sucede con la provincia de Alicante, donde no se sabe bien dentro del Partido Popular. ¿Quién ahora es quien tiene más o menos el poder? Pues ha sucedido todo el problema de Sonia Castedo. Terremoto interno, ¿no? Hay un terremoto interno que al final, ¿qué sucede? Que tenemos una debilidad frente a Génova, una debilidad frente al poder central, porque hay un poder central mucho más gordo que la administración del Estado, que es el poder central del Partido Popular, que está gobernando el Estado y está gobernando de la Comunidad de Valenciana. Entonces, nos está perjudicando en orden a las políticas, a las inversiones, a los presupuestos, a las infraestructuras. Ahora, yo, donde creo que se equivoca el presidente de gobierno, y como decía Toni, yo estoy de acuerdo, tenemos un presidente que además, un presidente que dijo todos los imputados van fuera y lo ha ido apartando poco a poco, en un principio se le criticó, ahora resulta que el gobierno central está cogiendo la postura del presidente de la Generalitat de que no haya ni un solo imputado en las listas. Lo ha hecho bien, se ha comido todo el marrón de esta comunidad, ha arreglado muchos problemas que habían creado los suyos, que ese es el problema, porque no puedes criticar lo que han hecho los tuyos y no ratificarlo ya, yo creo que es un error. Un error. Y no había de ratificarlo ya y así ya ese problema se acababa. Se nos acabó el tiempo. Porque tienen que decirlo desde Génova, es que al final es una tiranía la de Génova. Claro. Les voy a pedir, como siempre me gusta, una reflexión final de todo lo que hemos hablado esta noche, hoy en Agoran, esta tertulia de los temas de rabiosa actualidad de esta jornada. Señor Matos es... Pues mi reflexión va a ser algo que no he podido decir cuando hablamos de la reforma laboral. Yo estoy totalmente en contra de la reforma laboral, no estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo con Marón en ese sentido, porque de hecho este país, cuando más ha crecido que ha sido en los años 2000-2005, la normativa laboral era anterior a las tres reformas laborales, porque no hubo una nada más, hubo tres por lo menos, en el periodo 2010-2012. Por lo tanto, creo que esa no es la excusa para el crecimiento y siempre se ha traducido el hecho de una reforma laboral en un recorte de condiciones y derechos laborales de los trabajadores. Bueno, reflexión final, pero muy breve. El señor Matos se nos ha pasado un poquito, pero lo dejamos porque quería puntualizar. Gracias por haber estado con nosotros. Mariano, su reflexión final, muy breve. La reflexión final es, creo que España, bueno, el mundo podría necesitarlo, pero en España ahora mismo lo que hace falta es redefinir las normas del juego, que francamente se han visto superadas por las crisis, la corrupción, etcétera, y yo creo que hay que refundar un poco el Estado de Derecho. Gracias también Mariano por estar con nosotros esta noche. Alcalde de Faura, Toni Gaspar. Como que iba quedando ahora menos tiempo, no sé qué le queda a la mano. Pero bueno, lo que me quedaría es que todos los problemas al final, todos los que hemos visto, hay una... Quien está detrás son las personas. Entonces, a lo mejor es el momento de aprovechar la crisis, aprovecharlo todo para poner siempre y bajo toda condición las personas primero. Alcalde, gracias también. Buenas noches. Señor Palmas. Yo me gustaría terminar con la recuperación económica, que es una realidad, pero es una realidad que hay que pelearla cada día, que hay que trabajar todos, desde trabajadores, empresarios, todos dando lo mejor, políticos también, dando lo mejor de cada uno, porque ahora no es el momento de dormirse, no es el momento de criticarnos a nosotros mismos, que muchas veces somos nuestros propios enemigos y los que más nos criticamos desde fuera nos están viendo bien, nos están poniendo de ejemplo en Alemania, en Francia, en Inglaterra, en Italia, nos están poniendo de ejemplo y nosotros somos nuestros peores críticos. Tenemos que seguir trabajando en esta línea y yo creo que esta recuperación económica que ha empezado, si todos ponemos de nuestra parte y seguimos el camino, en los próximos años vamos a ver lo que será una realidad. Se pasa también, alcalde, con el tiempo. Gracias, señor Palmas. No lo descontarán en el próximo debate. Venga, pues gracias a los cuatro, un placer que hayan estado con nosotros. Buenas noches. Así terminamos nuestra tertulia Agora Interesante. Como siempre, les espero ya mañana en Noticias Comunidad Valenciana y regresamos el lunes con más tertulias de actualidad. Gracias, como siempre, por estar ahí. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches.